A todos muy buenos días nuevamente, estamos aquí en el distrito de Magdalena, exactamente en la Plaza de Armas, donde se ha instalado un módulo para poder enseñar al público cómo sufragar este 10 de abril a través del voto electrónico. Como tú lo mencionaste, son distritos de entre Lima y Callao que por primera vez van a realizar este sistema de votación. Vamos a leer rápidamente cuáles son las comunas. Son Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Chorrillos, La Molina, Barranco, Surco, Ate, Santa Anita, La Victoria, Miraflores, Surquillo, San Luis, San Juan de Miraflores y San Borja. También en Chacracayo, Cieneguía, Lurigancho, Chocica, Pachacama, Glurín. Y esto se va a implementar nuevamente en Pucuzana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y en el Callao, en los distritos de La Punta y Mi Perú. Pero vamos rápidamente en seis pasos sencillos para poder mostrarles cómo se debe sufragar a través del voto electrónico. El señor Francisco Ríos, quien es representante de la OMP, nos lo va a enseñar en estos momentos. Señor, muy buenos días, por favor. Den ella en mano. Así es. Muy buenos días. Vamos a ver cuáles son los pasos para votar en forma muy sencilla. A ver, ¿qué hacemos? En primer término, entregamos nuestro documento nacional de identidad al presidente de mesa. En la cabina de identificación de identidad, ellos van a verificar que somos la persona que vamos a ir entrando al DNI y van a activar la máquina dándonos la tarjeta de activación. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos la tarjeta de activación, pasamos a la cabina de votación. Entregan esta tarjeta. Así es. Esta es la tarjeta de activación. La flecha está para arriba. Tenemos que ponerla en esa misma posición. Entonces, ponemos la tarjeta y vemos que se activa inmediatamente el equipo donde está la cédula de votación. En la cédula de votación están las fotografías de los candidatos, está el nombre del partido político y su símbolo. Nosotros tenemos que, con el dedo, elegir cuál es el partido o la organización política de nuestra preferencia. En este caso, por ejemplo, acá. Una vez que hemos elegido, presionamos siguiente y nos va a salir la cédula para elegir nuestros representantes al Congreso. Nuevamente elegimos cuál de los partidos o organizaciones políticas son de nuestra preferencia y nos van a salir los números del 1 al 36, donde nosotros vamos a poder utilizar, hacer uso de nuestro broto preferencial si es que así lo decidimos. En este caso, podemos marcar hasta dos números. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ponemos siguiente y entramos a la cédula para el Parlamento Andino. En la cédula para el Parlamento Andino, y de igual manera, escogemos cuál es nuestra organización política de preferencia y ahí nos va a salir del 1 al 15, porque son los candidatos que existen para el Parlamento Andino. También podemos escoger dos y ponemos siguiente. En esta parte de la cédula nos va a salir cuáles son nuestras elecciones, tanto para presidente, para congresistas y para el Parlamento Andino. Si está ok, si nosotros lo vemos que está bien, entonces ponemos confirmar. Una vez que ponemos confirmar, nos sale nuestra constancia de votación, que es igual a la que hemos escogido y que está en pantalla. Con nuestra constancia de votación, retiramos la tarjeta, y venimos nuevamente al presidente de mesa, le entregamos la tarjeta, y la constancia de votación la ponemos en el ánfora. Esos son los sencillos pasos que hay que realizar para votar en forma electrónica. Ahora, señor Ríos, si en el momento en que estamos emitiendo el voto, también hay opción de, por ejemplo, cambiar. Si es que me animo por otro candidato, en todo caso, un símbolo. Correcto. Si hemos visto al final que a lo mejor hemos cometido un error, no es el candidato que nosotros queríamos, entonces sí podemos cambiar. Entonces nuevamente nos va a volver desde la cédula presidencial y podemos realizar el mismo paso. Confirmamos, confirmamos, acá tengo que cambiar, acá cambio. Y nuevamente nos va a salir la parte donde tenemos que confirmar. Entonces yo creo que eso es importante. Tenemos una consulta en estudios. Abel, dime. Sí, bueno, mi derecho como ciudadana también es votar en blanco, nulo, viciado, ¿no? Puedo tener esas opciones, pero ¿cómo lo hago en esa maquinita? ¿Cómo votar en blanco? Yo también tengo derecho de hacerlo, ¿no? De alguna manera cuando voy a sufragar. ¿De qué manera puedo hacerlo con esta máquina? Por supuesto. La cédula de votación, tanto para presidente, como congresistas, como parlamento andino, tiene la opción de votar en blanco y votar nulo, ¿no? Es una de nuestras opciones, nuestras alternativas, lo que contempla la ley. Entonces, en la misma cédula vamos a ver que hay una opción para votar en blanco o votar en nulo. A ver, aprovechemos que justo está votando esta ciudadana para ver ahí donde dice nulo o blanco. Aprovechemos que está votando acá la señorita para poder ver exactamente cómo votar en blanco. Si la señorita quiere votar en blanco para Congreso, por ejemplo. A ver, por ejemplo, ella tiene... Bueno, ya hizo su... A ver, vamos a ver en el parlamento andino. A ver si lo puede para votar en blanco, por favor. A ver, ahí hay una cédula para parlamento andino. Ustedes van a ver al final. Hay una opción, voto en blanco y voto en nulo. Ajá. Con dos botones, dicen o nulo o blanco. Voto en nulo. Entonces, ella pone siguiente. Y está ahí mi elección para presidente, mi elección para congresistas y para parlamento andino he votado nulo. Entonces, eso es lo que va a salir, digamos, en nuestra constancia de votación, ¿no? Humberto... O sea, del voucher y de frente a la ánfora. Sí, Mabel. Eso, justamente. Una vez... Una vez que el voucher... ¿Qué información hay en ese voucher? ¿Nos la puede mostrar antes de ingresar, por favor? Me permites, me permites, discúlpeme, discúlpeme, señorita. Porque esa es la información que van a tener que... Las características de este voucher, por favor, señorita. En este voucher está nuestro voto para presidente, nuestro voto para congresistas, con nuestro voto preferencial en este caso que ha hecho la señorita. Y como ustedes pueden ver, el parlamento andino ya votó nulo. Ajá. Aquí en el voucher está el voto nulo que hizo la señorita. Entonces, esto es una constancia para que nosotros podamos comparar lo que dice la máquina con nuestra votación. Pero no hay ninguna información que permita vincular al elector. La máquina con la urna también nos sirve para... Nosotros tenemos un procedimiento que se llama verificación de voto. Entonces, en algunos equipos, digamos, con una muestra que tenemos, vamos a hacer esa verificación para darle transparencia a la votación. Teníamos una consulta, Pamela. Sí. Lo que nos preocupaba también era si había alguna información en ese voucher que pudiese vincular al elector, dado de que hay una hora, hay un momento en el que el elector se presenta con esta tarjeta y de repente ahí alguien podría cruzar y averiguar por quién candidato votó determinado elector. Si es que hay alguna información adicional que vincule en cuestión el tema de la hora, que pueda generar alguna confusión de repente. Bueno, la hora simplemente es la hora de votación que es de las ocho de la tarde. Lo que vincula, lo que vincula la identidad del elector. No hay ninguna vinculación entre el equipo... Lo que vincula la identidad del elector. No, no hay ninguna vinculación. ¿Por qué? Porque el equipo de identificación está separado del equipo de votación. No está unido por ningún cable, no está unido por ningún sistema Wi-Fi. Simplemente la cabina de identificación es para identificar a las personas a través de su DNI y para poderles darle la tarjeta para que puedan ejercer su derecho a voto. Y también para registrar como personas que han votado y que no puedan ser después de, digamos, que son omisos. Son personas que han asistido a la votación. Sí, Humberto, una consulta más. Si por Adobe me equivoco y saco mi voucher, ¿tengo el derecho de hacer una nueva votación, de anular esa votación? ¿Se puede hacer? Es como si pidiera otra cédula, en realidad. Perdón, no la escuché bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Me escuchan ahora? Sí, sino que había un poco de interferencia. Por eso no te copiamos hace un momento. La pregunta es si una vez que ya emite el voucher, pero resulta que me echo para atrás, o que me equivoqué, no me di cuenta, ¿puedo borrar ese voto y volverlo a hacer? Como que si pidiera otra cédula. No, 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 no. Una vez que ya emití, el equipo emite el voucher, ¿no? Entonces, simplemente yo ya hice la votación, ya se quedó todos los votos registrados dentro del equipo, y el voucher, retiro la tarjeta, simplemente el voucher lo pongo ya en la urna y entrego la tarjeta al presidente Mesa. Ya no se puede hacer otra. No hay marcha atrás. Bien. Humberto, ¿qué va a pasar con las personas discapacitadas? ¿Qué va a pasar con las personas que no pueden ver? A ver, nosotros hemos tomado las medidas del caso para este tema. Por ejemplo, en la votación convencional, nosotros tenemos una cédula braille para ayudar a las personas que tienen discapacidad visual para que puedan hacer su votación sin ningún problema. En el caso del equipo de voto electrónico, las personas que tienen discapacidad visual pueden venir con una persona de su confianza para que los apoye para realizar la votación. Eso lo contempla la ley y nosotros no tenemos ningún problema. Más bien, alentamos y promovemos que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a voto. Bien, Humberto, muchísimas gracias también al funcionario de la OMP. Y hay que recordar que también hay una aplicación que está disponible para teléfonos Android que a los usuarios les permite también practicar, ¿no? Hacer este mismo simulacro que ustedes los ven ahí en la máquina, también hacerlo en el teléfono. ¿Podemos repetir los distritos, Humberto, antes de cerrar este despacho, por favor? Sí, cómo no. A ver, si me permites. Si no, que estábamos aquí. A ver, tenemos los distritos que son, a ver... Gracias. Surquillo y San Borja. También en Chaclacayo, Cieneguía, Lurigancho, Chosica, Pachacamac y Lurín. También esto se va a implementar en la zona sur de Lima, como son Pucuzana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y en el Callao, en La Punta y en el distrito de Mi Perú. Humberto, mil gracias por la información. Bueno, ya estamos avisados, es que vivimos en esos distritos. ¡Ocho!